¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolera. Un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy hay un tema realmente muy importante y muy polémico que debemos platicar, que es el tema de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública. Ya ustedes se habrán enterado de todos los comentarios, todo lo que se está diciendo respecto de estos libros que realmente representan la destrucción de la educación como la conocemos desde hace muchas décadas. Y es que no es que esto esté representando una mejoría, sino más bien está representando todo lo contrario, un verdadero atraso. Atraso en el sentido de que se están imponiendo cargas ideológicas, socialistas, progresistas. Ahí se ve la mano de estos señores de la 4T, de la Cuarta Transformación y de sus asesores chavistas venezolanos. Vamos a hablar de todo eso. También la ideología de género, el feminismo, la educación muy mal enfocada sobre sexualidad, el no haber un consenso con los padres de familia, con las otras instituciones que también se encargan de la educación, que deben ser consultadas. En fin, es una serie de libros, de texto que se hicieron de forma dictatorial, sin consultar a nadie y tratando de imponer un modelo. Pero hay pruebas de esto, por supuesto, y ahorita las vamos a ver. No crean que esto es el producto de pláticas, del diálogo, de foros, de forma democrática, como se esperaría que fuera en un gobierno normal. Pero como estamos viviendo una dictadura, un socialismo blando, porque no llegaron al poder con las armas, sino con las urnas, pero están destruyendo todas las instituciones. Y para poder perpetuarse requieren que la gente no cuente con una educación, con una formación. Quieren hacer una tabla raza. Esta revolución de la 4T tiene, por tanto, un perfil maoísta. Toma a breva en las aguas de la revolución cultural china, que quiso hacer tabla raza, regresar todo a ceros, acabar con las tradiciones ancestrales, acabar con la religión. Bueno, en China esto ocurre entre 1966 y 1976. Hay 15 millones de muertos allá. Aquí, vamos, no hemos pasado a cosas tan graves, pero sí están empezando por destruir las instituciones. Ya no se diga cómo lo hicieron con, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está totalmente tripulada por una ideología. La gente que trabaja ahí es leal a López Obrador y nada más, al dictador. Entonces no hay ninguna defensa de los derechos humanos en México, sino que hay simplemente una lealtad a una ideología. La ideología por encima de todo. Tal cual en la revolución cultural china, de Mao Zedong. Es lo que estamos viviendo hoy. El carácter maoísta, el carácter maoísta de la Cuarta Transformación. Y aquí están metiéndose con la educación y queriendo hacer un lado a los padres de familia. Ya no se diga a las instituciones religiosas, por ejemplo, que también pueden dialogar, coadyuvar, puesto que en México somos un 88% de cristianos. Entonces, pues no se puede excluir todo esto nada más porque ya llegó la Cuarta Transformación. Pero vamos por partes, amigos. Miren, les voy a compartir aquí pantalla. Si me permiten, miren, aquí estamos viendo una columna que escribí en la Gaceta de la Iberosfera en España. Hace ya tiempo, esto es del 28 de abril del año pasado. Hace más de un año. Ya había mucha preocupación realmente sobre lo que estaba pasando en México y la educación, de cómo quieren demolerla, que los hijos sean del Estado. Eso es lo típico del socialismo, lo típico de un régimen de izquierdas que quieren hacer a un lado a los papás. Los niños pertenecen al Estado. Es el pensamiento de los socialistas, de los izquierdistas, ¿no? Que se conforman como una nueva religión. El Estado es la religión y el nuevo Dios, pues, es el líder en turno. Miren, aquí escribí. Expertos advierten que es una propuesta completamente ideologizada. El régimen socialista de AMLO impulsa un plan escolar para adoctrinar a los mexicanos. Eso fue lo que escribí. Vamos a leer un poco. Aquí dice, Al gobierno socialista hablando de Andrés Manuel López Obrador, le parece que los planes escolares heredados de administraciones previas solo sirven para impulsar cosas negativas, como cuáles? El neoliberalismo, el racismo, el patriarcado, el elitismo, la competitividad y la meritocracia. Dice aquí, así tal cual no es broma. No se trata del mismo lenguaje de siempre del gobierno cubano o del trasnochado Daniel Ortega o del supremacismo indigenista de Evo Morales ni del payaso socialista con más labia y enredos de todos. Hugo Chávez se trata de México que con cada acción nueva se adentra en el socialismo blando. Ese que no llega al poder con las armas, sino con los votos, ese cuya arma principal es el mega asistencialismo para crear una base social electorera, ese que disuelve la separación de poderes y acaba con los institutos autónomos críticos al régimen, ese que militariza al servicio público y convierte al ejército en empresario y amigo del poder. Dice aquí, concretamente un funcionario de educación mexicano no ha tenido reparos en poner sus cartas sobre la mesa. Se llama Marx Arriaga, que es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública de la SEP de México. Y no solo su nombre, sino sus declaraciones le rinden homenaje al inventor del socialismo, Karl Marx, el padre del odio y del resentimiento social. Ya en junio de 2021, para quienes no lo conocían, había llamado la atención que, aún desde el cargo que ocupa, haya criticado el acto de leer por placer, llamándolo acto de consumo capitalista. Ya desde aquí se veían sus traumas contra el capitalismo. Este señor que no ha vivido, por supuesto, en Cuba, ni no puede hablar del socialismo, más que de forma idealista como lo hace. Dice, esto lo declaró Marx Arriaga cuando impartía una conferencia magistral en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, que llevó por título Formación de Docentes Lectores en la Escuela Normal. No solo dijo eso en aquella ocasión, también que la Estrategia Nacional de Lectura del gobierno de AMLO busca formar mexicanos pensantes, inteligentes y que cuestionen su realidad y ayuden a emancipar a sus pueblos esto de la emancipación, por supuesto que lleva la carga que lleva. En fin, entonces este cuate Arriaga ya estaba haciendo de las suyas desde hace varios años. Desde hace varios años. Dice Ana Maldonado de Simbestap, una especialista en educación, dijo de estas propuestas, desde ese momento ya decía de estas propuestas de Marx Arriaga, la propuesta impulsa un deseo ideológico y no pedagógico en un momento en el que la función de la dependencia debería ser rescatar a los alumnos rezagados o que abandonaron la escuela durante la pandemia. Es una propuesta completamente ideologizada o por lo menos en el planteamiento general que raya en lo absurdo, dijo ella. Pero vamos a ver también pues ahora ya digamos que pudo este señor por supuesto pues poner en práctica sus ideas, no se quedó nada más en un esbozo sino que ya están los libros a punto de circular. Hay un amparo interpuesto por el Frente Nacional por la Familia para que no circulen, pero ya dijo López Obrador que van a circular porque van a circular pese a que una juez ya determinó que no tenían por qué circular. Tienen muchísimos problemas, estamos a punto de ver una devastación de la educación en México a nivel primario y secundario. Ya desde ahí quieren tener el control de la mente de nuestros hijos y no lo podemos permitir, tenemos que organizarnos y si tenemos que hacer marchas, manifestaciones, protestas, todo lo que tengamos que hacer lo haremos. Desde aquí hago un llamado a la unidad del conservadurismo, de los católicos, de los protestantes, de todos los que somos gente de bien para que podamos impedir de una manera u otra, siempre de forma pacífica, que adoctrinen a nuestros hijos y los quieran hacer revolucionarios y progresistas, cosa que nunca hemos autorizado. Bueno, miren, vamos a checar lo que dice aquí. Miren, esta nota del Universal, esta nota del Universal, es justamente de hoy, primero de agosto de 2023. Miren, dice aquí por título. A ver, paciencia, dice aquí. Filtran libros de texto gratuitos de la CEP. Conoce el contenido de primero y segundo grado de primaria. De primaria. Dice, ante la incertidumbre sobre el contenido de los libros, en internet se filtraron los nuevos ejemplares del próximo ciclo escolar, 23-24, 2023-2024. Aquí parte de su contenido y sus portadas. Miren, dice aquí. En las últimas semanas, la publicación y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 ha generado gran polémica puesto a que se ha cuestionado su contenido y en el que no se manejan por disciplinas específicas como español, matemáticas, geografía. Eso también hay que tomarlo en cuenta, amigos. O sea, ya no hay libros por materia como siempre ha habido. Ya no hay especialización de esos saberes. Ahora son unos cuantos libros y quién sabe cómo van a hacer las cosas. También querían abolir esta cuestión de la calificación porque ya les acabo de recordar que el señor Marx Arriaga está en contra de la meritocracia. Entonces, pues no quieren que nadie se vea como una víctima de que sacó menos calificación que otro, que reprobó, que no pasó el año, etcétera, etcétera. Entonces, aquí todos son estudiosos, aunque no hagan nada y se fomenta realmente la flojera, la desidia y la falta de disciplina. Esto es algo increíble, que quieran quitar las materias y que tengan estos libros generales, de saberes generales. Dice aquí, ante la incertidumbre sobre el contenido de los libros a través de la página Docents al Día, Docentes al Día, se filtraron los nuevos ejemplares tanto para secundaria de primer año como los de nivel primaria desde primero hasta sexto grado. O sea, todos, ¿no? De acuerdo con fuentes del magisterio, dichos libros son los oficiales que la Secretaría de Educación Pública distribuye ya para el próximo regreso a clases. Distribuye para el próximo regreso a clases. Dice aquí la nota. Seguimos con la nota. Dice, estos son los cinco libros de texto para primaria. Múltiples lenguajes se llama uno. Múltiples lenguajes, así se llama. Otros se llaman Nuestros Saberes. ¿Cuáles son esos? ¿Quién sabe? Proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. ¿Qué tal? Proyectos comunitarios también. Ese es el libro, uno de los cinco libros. Cada uno de ellos, de los libros, abordará los campos formativos expuestos en el plan de estudios de la SEP para el próximo ciclo escolar que son Lenguajes, Saberes y Pensamiento Científico, de lo humano y lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades. Además, como ejes articuladores tendrán la inclusión, ojo con esto, porque aquí ya también empiezan a integrar esta cuestión de la diversidad y todo este cuento, que realmente solamente sirve para empoderar unas minorías y para generarles privilegios y cuando no ya de adultos pues canonjías, prebendas, fondos y un poder que no tiene ninguna representatividad en la sociedad. Dice aquí, entonces, la inclusión, pensamiento crítico, pues no se sabe cuál, interculturalidad crítica, eso suena como la teoría crítica de la raza tan usada en los Estados Unidos para el supremacismo negro que desprecia todo lo que viene de Europa a la raza blanca en lo particular, igualdad de género, esta es la ideología de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Dice aquí, contenidos de los libros de texto para primero de primaria, múltiples lenguajes, este libro cuenta con 250 páginas de contenido y trae narraciones, cuentos, leyendas, pinturas y otras cosas. Ahí está, aquí pueden ver en la pantalla que estamos compartiendo, miren, ese es el México de la 4T, ¿no? Pues no se ve mucha representatividad de lo que somos todos, pero bueno, tienen ese enfoque, ¿no? Ese enfoque. Luego, nuestros saberes, y ahí viene un desglose, conociendo el cuerpo humano, el origen de los alimentos, resolución de conflictos, áreas naturales, recursos naturales, textos informativos, roles y estereotipos de género. Ahí viene este libro, miren, ahí están nuestros saberes, otra portada, ahí está, ahí está otra portada. Bueno, también otro libro, proyectos de aula, ahí estamos viendo las portadas de estos libros, este es de 226 páginas, mucha homogeneidad en el pensamiento de Marx Arriaga y sus amiguitos, ¿no? Ponen a todos los niños pues igualitos, ¿no? Este, del mismo color de piel, como si no hubiera en México ya güeros, pelirrojos, o ni siquiera veo gente gordita ni nada, ¿no? O sea, estos niños son todos muy delgaditos, no refleja la realidad en ningún sentido todo esto que están proyectando aquí ya desde la portada. Otro libro, proyectos escolares, este tiene 271 páginas de contenido, aquí vemos la portada, aquí ya pusieron un señor de edad, en fin, primer grado, proyectos comunitarios, pues ahí ponen una imagen ahí de algún pueblito, quién sabe dónde será eso, o por qué lo hayan puesto así, un señor como arreglando el suelo y un perro viendo así, arreglando el suelo con un guante, pero por el otro lado el perro ahí siendo paseado con la otra mano, imagínense nada más. Bueno, contenidos de los libros para segundo de primaria, múltiples lenguajes, y ahí ponen su arcoíris, no se sabe sin alusión a esta ideología del falso arcoíris, del supremacismo LGBT, o no, nuestros saberes dice, ahí están nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos de aula, ahí ponen una fábrica contaminando, un avión, un mariachi, unas gallinas, quién sabe quién va dirigido, esto ya la población del campo se ha ido mudando a las ciudades, no vemos nada que tenga que ver con las ciudades, nada que ver con las ciudades, aquí todo tiene que ver con una interpretación de la realidad que tiene que ver con las izquierdas, están privilegiando cierto tipo de enfoque, proyectos escolares, ahí están sus ilustradores favoritos, muy parecidos unos a otros, qué otro librito hay, proyectos comunitarios, y bueno, pues eso es, y luego miren, aquí, Marx Arriaga anuncia el lanzamiento de un modelo educativo humanista y libertario, es un peligro que tengamos amigos a este señor Marx Arriaga en la cepa, hay que pedir la renuncia de Marx Arriaga y también del otro que se trajo de Venezuela que fue director de la biblioteca municipal allá en Venezuela de Sadi, se llama este señor, ahorita vamos a leer quiénes son ellos dos, pero la verdad es que ya todas estas cosas son un abuso, un verdadero abuso, la están haciendo de forma unilateral y desde aquí vamos a estar insistiendo en la renuncia de este señor Marx Arriaga porque pues es un desastre lo que está haciendo, esto no tiene ninguna validación social, nadie lo está apoyando, son solamente sus ideas, sus caprichos y el señor piensa que trabaja únicamente para la cuarta transformación y no, 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 no señor, no está trabajando nada más para eso, usted está ideologizado, señor Marx Arriaga, usted está trabajando para la revolución, para el progresismo y no está trabajando para educar a los niños de México de acuerdo a como los papás también tenemos el derecho de educarlos, no tomó en cuenta a los padres de familia, miren, vamos a a ver aquí, entonces esta es una nota de sur Acapulco, se llama el medio, el sur, el sur de Acapulco, sur, dice aquí, esto es del, miren, esto ya es del año pasado, 27 de abril del 2022, desde aquí ya insistía este señor en lanzar su modelo educativo que según él es humanista, que no sabemos qué tenga de humanista, libertario, bueno, aquí ya, fíjense qué interesante que diga libertario, por eso nosotros nosotros que somos conservadores no, pues no vemos bien nada libertario con todo respeto para los libertarios, hay de todo dentro de los libertarios, pero si este señor se refrenda como libertario, primero está engañando a la gente, pero además hace quedar muy mal a los libertarios que sí son serios, aunque nosotros no estamos de acuerdo como conservadores con los postulados del libertarismo, porque nos basamos por supuesto en la orientación que pone a Dios como centro de la vida, a Dios como algo en torno del cual debe girar todo, dice aquí la nota del 27 de abril del año pasado, dice, el nuevo modelo educativo desconocerá los actuales libros de texto porque fomentan el modelo neoliberal, eliminará exámenes, ojo, ojo con esto, eliminará exámenes de evaluación internacional y alineará sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación, según anunció ayer la Secretaría de Educación Pública, miren nada más qué cosa tan descarada, desde aquí, desde hace ya más de un año, ya podíamos darnos cuenta que ya podíamos darnos cuenta que este señor quería alinear la educación a los propósitos de la cuarta transformación, pero ¿de dónde le viene a este señor ese derecho, no? de alinearlo todo a la cuarta transformación, es de lo más desequilibrado, dice aquí el modelo será libertario, increíble que se diga libertario este sujeto que es un comunista, humanista, según él dice, que termine con el racismo y es el mismo que pone en todas las portadas únicamente niños que son morenos, no pone, no pone nadie de blanco, nadie pecoso, nadie pelirrojo, es más, no pone ni siquiera niños obesos, gorditos, nada, ¿no? es una imagen muy sesgada de la realidad, dice aquí, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, expuso ayer el subsecretario de educación Marx Arriaga, que bueno, es subsecretario de educación, sin especificar cómo aplicaría esta retórica, dice aquí esta nota, importante recuperar estos datos, esta información ahorita, dice, lo decimos alto y claro, ¿qué tal el señor? dice, no aceptamos que Conalitej siga gastando el dinero público como lo realiza desde los años 90 en libros de texto que continúa en el modelo de educación neoliberal, advirtió, siguen con el trauma del neoliberalismo estos señores, no lo superan, nada más no lo superan, dice Arriaga, dice aquí, Arriaga remetió contra el sistema prevaleciente que tachó de meritocrático, lo cual le molesta que la gente tenga beneficios por sus méritos, entonces conforme a qué señora Arriaga, conforme a qué hay que darle a la gente beneficios, conforme a qué, si no es con base en sus méritos, dice, tachó de meritocrático, elitista, patriarcal, aquí hasta se mete también con esas bobadas criticando el patriarcado, ¿no? Y racista, también racista, bueno, aquí me parece que el racista más bien es él, ¿no? parece más bien ser él, porque al menos a juzgar por el modelo que está vendiendo de alumno en sus portadas en las que acabamos de revisar, pues ahí se ve el racismo, ¿no? Porque excluye totalmente a las demás razas, no pone tampoco niños de raza negra, hay en México mucha raza negra, la tercera raíz, no pone blancos ni pone negros, solamente pone niños morenitos, ¿no? O sea, ni siquiera tampoco se ven indígenas ahí, en fin, muy mal, señora Riaga, qué mal lo que usted está haciendo, está destruyendo la educación, pero vamos a pedir su renuncia, pedimos su renuncia y vamos a exigirla. Bueno, dice aquí, en el caso de los contenidos se describe que el nuevo modelo educativo preparará a los alumnos para compartir y no para competir, bueno, pues esto es evidentemente socialista, ya no hay que esforzarse porque el Estado les da a todos parejo, una miseria, un pan duro como en Cuba, una miseria les da a todos, pero les da a todos un exceso, todos muertos de hambre como en Venezuela, pero todos parejo, ¿no? Y Fidel Castro en Cuba con sus 900, su cuenta que le encontraron de 900, su fortuna que le calculó Forbes, la revista Forbes de 900 millones de dólares, no me van a platicar a mí porque yo estuve por allá en los 90's en el periodo especial de crisis y sé lo que es vivir en un régimen socialista, estuve por allá visitando, después les platico más a fondo, pero nadie me va a platicar lo que es el socialismo y mucho menos este señor dice aquí, bueno, ya trae otras opiniones, pero ¿quién es Marx Arriaga? ¿Quién es este señor? ¿De dónde salió? ¿Qué estudió? ¿Por qué está imponiendo estas ideas sin haber consultado a los padres de familia y a muchos maestros que no están de acuerdo con esto? Miren, vamos a checar aquí la información, permítanme compartirles, miren, aquí vamos a ver esto, dice, aquí vienen las fotografías, miren, ¿quién es, quiénes son Marx, Arriaga, Navarro y Sadi Arturo Loaiza? Un marxista y un ex-chavista, bueno, ex-chavista no es ex-chavista porque pensamiento sigue siendo el mismo, es una nota de vanguardia, dice, del 2 de febrero de 2023, dice, y un marxista y un ex-chavista venezolano rediseñan los libros de texto gratuitos de la SEP, ¿usted cree que ellos tengan el perfil para rediseñar los libros de texto de nuestros hijos? Parece que no tienen el perfil adecuado en lo más mínimo, en lo más mínimo, ¿sí? Dice aquí, Marx Arriaga es recordado por el despido de Daniel Golding de la Biblioteca Vasconcelos, Marx Arriaga, actual director de materiales educativos de la SEP, es uno de los funcionarios de la actual administración que han protagonizado polémicas, principalmente por la invitación que le extendió a un ex-funcionario del gobierno de Nicolás Maduro para trabajar en dicha dependencia. De acuerdo con Latinos, Marx Arriaga invitó a Sadia Arturo Loaiza Escalona, quien fuera director de la Biblioteca Nacional de Venezuela del 24 de noviembre de 2014 al 1 de septiembre de 2018, o sea, más o menos recientemente a colaborar lo invitó en la Secretaría de Educación Pública de México. O sea, de todos los que pudo haber invitado en el mundo se le ocurrió traerse un chavista qué sesgados son estas personas, sesgados, sesgados estos funcionarios. Dice, el funcionario de origen venezolano también fungió como director general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales del gobierno de Venezuela, donde se realiza la difusión de los ideales chavistas, ojo, ojo con esto, donde se realiza la difusión de los ideales chavistas y la propaganda, propaganda, ojo, de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro. Conste que no lo digo yo, lo dice esta nota de vanguardia del 2 de febrero de 2023. ahí tienen ustedes. Miren, esta nota de Infobae de hoy, del 1 de agosto de 2023, ¿cuáles son los polémicos temas que acusan los padres de familia en los libros de la SEP? Dice aquí, las organizaciones de padres de familia e investigadores educativos han promovido amparos para evitar la distribución de los libros. qué bueno, qué bueno y felicidades a estas organizaciones, mis respetos y mi admiración y mi apoyo. Qué bueno que hagan esto de poner amparos para evitar que esta basura esté en manos de nuestros hijos. Ahí se ven las portadas de los libros, ya las vimos hace rato. Dice aquí la nota, los libros de texto gratuitos de la SEPA se reparten cada año a todos los estudiantes de primaria y secundaria desde 1960 pasando por diversas modificaciones tanto en el diseño como en el contenido. Sin embargo, en esta ocasión no tienen la aprobación de los representantes de padres de familia y otras organizaciones. Dice aquí, la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia e investigadores educativos han denunciado que los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 incluyen temas que consideran inapropiados y faltas en el proceso de elaboración. Además, porque también esto es una cosa seria, la serie de faltas de ortografía que tiene y de inexactitudes sin fundamento científico que están plagando estos nuevos libros. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Dice, la nota, tras las acusaciones los padres de familia han promovido amparos contra su distribución. Incluso ayer una jueza de la Ciudad de México ordenó a la SEPA el reparto de libros de texto. O sea, hay una orden que se están pasando por el arco del triunfo. López Obrador a esto se refirió en la mañanera en la conferencia. Ahorita lo vamos a ver. Dice aquí, ¿cuáles son las polémicas sobre el contenido de los libros de texto? Por ejemplo, modificación de materias en libros de texto. Ana Maldonado, fíjense, esta persona que ya lleva tiempo opinando como persona experta, es investigadora educativa del CIMBESTAP, como habíamos leído, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, dice, acusó en la página change.org que el nuevo esquema escolar no habrá, en el nuevo esquema escolar no habrá libros de español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal y de México. O sea, no hay nada de eso. Desaparecieron todo eso estos señores maoístas, de la 4T. Indicó que presuntamente los estudiantes aprenderán con proyectos que los maestros escogerán de los nuevos libros, por lo que considera que no se les enseñará el razonamiento lógico de las matemáticas, no se profundizarán los conocimientos del español ni tendrán libros de lecturas. En fin, dice, de acuerdo con la investigadora, en secundaria desaparecerán los 16 libros que se utilizaban hasta ahora aprobados por la CEP y suministrados por editoriales de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, dejando solo dos opciones de referencia. Esto es un crimen lo que están haciendo. También dice aquí errores y deficiencias. Maldonado también acusó que los libros que han podido revisar están plagados de errores y que sus autores se niegan a presentarlos oficialmente para evitar que sean evaluados por expertos ya que desean imponerlos en este nuevo año escolar. Imponerlos, ¿eh? Dice aquí, a pesar de eso, existen versiones electrónicas e empresas que se han filtrado a los medios y permiten ver sus grandes deficiencias, agregó. ¿Qué otra cosa? Dice, falta de pruebas piloto. Bueno, así que no se ha, no se ha ensayado, amigos, no se ha ensayado sobre este nuevo modelo educativo. O sea, lo están lanzando a lo loco y también pues poniendo a nuestros hijos como verdaderos pues ratones, ratas del laboratorio, como conejillos de indias van a ensayar el modelo sobre la marcha, no lo pusieron en prueba a ningún lado que se sepa y desaparecieron los libros, van a imponer una ideología, imponer la ideología de género, imponer sus cuestiones progresistas, esto es una aberración. Estamos llegando al final del sexenio y estamos viendo el veneno reconcentrado, lo que realmente quieren hacer. Entonces, para que también pensemos que tenemos que evitar que siga Morena en el poder porque ya están llegando demasiado, demasiado lejos, demasiado lejos. Entonces, vamos a crear un país de gente ignorante, fanática, ideologizada, un país de niños que se someten al poder, que tienen una supuesta corrección política, pero que no tienen un pensamiento crítico y mucho menos valores religiosos, valores fundados en la cristiandad, que es lo que somos. No puedo dejar de decir eso porque pues soy un católico convencido y activista. Miren, aquí vamos a ver algunas otras características. También hablan de contenido inapropiado. El Frente Nacional por la Familia dicen que hay maquetas sexuales que son inapropiadas para los niños. En fin, entre otras cosas, ideología de género para tus hijos, como si fuera de forma obligatoria, dice aquí, esto lo hicieron a través de activate.org.mx, saludos a los de activate, muy bien su trabajo, también mi reconocimiento y felicidades. ¿Cuáles son los nuevos libros de la CEA? Bueno, eso ya lo vimos, vamos a pasar a, aquí miren, en lo que antes era Twitter, que ahora ya es X, bueno, miren, nuestra amiga diputada panista América Rangel, que sí es conservadora, tuiteó, hace, o bueno, reposteó, posteó, hace rato esto, dice aquí, aquí el enlace de donde bajaron la lámina, ella está aludiendo a los errores que contiene una lámina, miren, del sistema solar, que ponen mal los planetas, que trae faltas de ortografía, inexactitudes, métanse ahí a su cuenta de, de Twitter y ahí lo van a poder ver, miren, vamos a ver aquí, un momentito, a ver, aquí, está un poco lento este sistema, pero tengan un poquito de paciencia, porque este tema realmente vale, vale mucho la pena, Estamos. Viendo lo que. Están criticando nuestros legisladores. Aquí en la Ciudad de México y es diputada América Arangel es diputada por la Ciudad de México. Miren. Dice aquí. Dice aquí. En los dice de escándalo, dice América Arangel, de escándalo. En los nuevos libros de la CEP viene una lámina del sistema solar plagada de errores. Dice varias veces planera en lugar de planeta en vez de planeta. Los tamaños de los planetas no corresponden. El orden de los planetas está mal, etcétera. Pero lo más increíble es que el diseño. Lo bajaron de una página de Internet gratuita, dice ella. Es claro que Morena quiere a los niños mexicanos ignorantes, no? Pues sí, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo, América Arangel. A ver, aquí también tenemos otra. Nota. Nota que quiero leer. Es una nota del financiero. Dice dan 24 horas a la CEP para frenar impresión de libros de texto. La jueza Medina Alcántara otorgó la suspensión con el propósito de que la CEP revise la calidad del material incluido en los libros. 24 horas, 24 horas. Bueno, ya se están cumpliendo, eh? Por estas horas ya se están cumpliendo esas 24. horas. Es una nota de Pedro Iriart de hoy, primero de agosto. Dice. Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, le dio un plazo de un día a la Secretaría de Educación Pública para frenar la impresión de libros. El 26 de mayo pasado, la juzgadora otorgó una suspensión definitiva para que la Secretaría detuviera la producción de este material. Ayer Medina Alcántara señaló que la entidad no ha hecho caso, o sea, la CEP no ha hecho caso de la orden otorgada hace dos meses. Sí, bueno, eso es lo que expuso ella. Y qué contesta el presidente López Obrador? ¿Qué dice este señor, este sujeto? Miren, aquí tenemos otra nota de El Financiero. Dice, AMLO reta al Poder Judicial. CEP sí va a distribuir nuevos libros de texto. ¿Qué tal? ¿Qué tal el señor dictador imponiendo sus criterios por encima de lo que dicta el, de lo que dice el Poder Judicial? De lo que resuelve el Poder Judicial. Dice, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Dijo el presidente López Obrador cuando fue cuestionado sobre el tema. Esta es una nota del Financiero. Que está. Fechada hoy, primero de agosto del dos mil veintitrés. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que los nuevos libros de texto gratuitos serán distribuidos para el ciclo escolar dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Pues no hay ningún impedimento legal que lo impida. Dicen, los libros van a llegar para el inicio de clases el día veintiocho de agosto. Van a estar ya los libros y no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Dice él, muy preocupado porque si se distribuye su material ideológico, revolucionario, progresista, libertario, según él. Dice, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos. Bueno, y bueno, miren, para ya ir cerrando el programa, queridos hermanos, qué bueno que se pronunció la conferencia del Episcopado Mexicano sobre este tema. Se pronunció la conferencia del Episcopado Mexicano sobre este tema hoy. Comunicado, lanzan un comunicado. Está en Twitter, lo pueden ver en Twitter o donde quieran. Bueno, antes Twitter, ahora X dice, mensaje de la conferencia del Episcopado Mexicano frente al ciclo escolar 23-24. Prioricemos el fortalecimiento de cada comunidad educativa en beneficio de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y bueno, aquí dice, voy a leer lo que está en negritas porque está realmente largo, son tres páginas, pero en resumen dice, hacemos llegar nuestro aliento y reconocimiento a los padres de familia, educadores, directivos, estudiantes y a la sociedad en general. Recordando, como lo ha expresado nuestro querido Papa Francisco, que la educación es un acto de amor. La educación es un acto de amor, de esperanza y sobre todo el camino para vencer la cultura del individualismo. Son muchos los desafíos que tenemos hoy en la educación, etcétera, etcétera. Dice aquí, cada uno de nosotros es insustituible y tiene una tarea que desempeñar. Todos somos corresponsables en el servicio educativo. El momento presente nos exige tejer alianzas, acuerdos, pactos, conformar verdaderamente las comunidades educativas desde dentro, en la realidad de cada territorio. Dice, precisamente este es el antídoto frente a la impotencia, la frustración, los determinismos y fatalismos. Cada comunidad educativa debe definirse, en cada comunidad educativa deben definirse los mejores, las mejores condiciones posibles para educar integralmente. Dice, luego, siguiente página, siguiente página, a ver, aquí está, dice, bueno, vienen cuatro puntos, voy a leer lo más importante de estos cuatro puntos, que son como la carnita, por decirlo así, de este comunicado. Dice, número uno, ojo con qué es primero esto, lo que ponen, dice, los primeros responsables de la educación son los padres de familia. Ojo, López Obrador, sí, los primeros responsables de la educación son los padres de familia, no los señores socialistas, Mark Sarriaga y su amiguito venezolano. Dice aquí, los padres de familia tienen la enorme responsabilidad de acompañar a sus hijos en los aspectos más esenciales, el respeto, el ejercicio de la caridad y el perdón, la colaboración y el compartir. Luego, número dos, sabemos que los maestros y maestras tienen grandes retos en este próximo ciclo escolar. Les expresamos nuestra cercanía, empatía y aliento. Número tres, a los directivos, los invitamos a hacer un constante ejercicio de escucha, ojo, de discernimiento de las realidades cotidianas para poder conducir a la comunidad educativa centrados en el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes. Cuatro, punto número cuatro, dice, a cada uno de nuestros queridos estudiantes les decimos, ustedes son los primeros destinatarios y protagonistas de la educación. Hay que tener ánimo y saberse corresponsables del bien de la comunidad educativa. Luego ya cerrando, dice, consideramos necesario revisar el sistema educativo nacional en su conjunto frente a los desafíos principalmente señalados en el segundo párrafo de este mensaje. La gestión educativa exige respetar la legalidad e involucrar fuertemente a la sociedad. Ojo, porque esto es muy importante. O sea, estamos hablando de que a nivel legal se debe involucrar y consultar a los padres de familia. No se puede imponer una versión de la educación de forma unilateral, como lo pretenden hacer ahora en la SEP. Bueno, y por último, página número tres de este comunicado, pues ya cierran diciendo, es tiempo de entender que es en el corazón de cada persona donde se va cultivando la nación a través de obras de bien, de consensos y de certezas. Y esto es firmado por Rogelio Cabrera, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la SEM, por Monseñor Ramón Castro Castro. Muchos saludos, es nuestro amigo, obispo de Cuernavaca y secretario general de la SEM, que también es cristero, por cierto. Muy bien. Y Alfonso Cortés, Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León, responsable de la dimensión de educación y cultura de la SEM. ¿Sí? Pues ese es el panorama que tenemos hoy en día respecto de la educación. Entonces hago un llamado ya para finalizar a que exijamos la renuncia de Marx a Riega, porque esto es una imposición que se brinca totalmente, que ignora, que da la espalda a los padres de familia que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos como mejor decidamos. Entonces es una devastación lo que están haciendo. quitar todos los libros de las diferentes materias que siempre han existido, meter la ideología de género, meter cuestiones comunistas, socialistas, progresistas. En fin, todo mal. Esto es lo peor que ha pasado, lo peor que ha pasado la educación en quizás más de 10 o 8 décadas. Muy mal. Pésimo, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas no veíamos algo tan sesgado hacia las izquierdas. No tienen el derecho de hacerlo. En fin, hermanos, me despido de ustedes, dejándoles su tiempo para que puedan reflexionar acerca de esto y un llamado a la unidad para que estemos revisando lo que sucede con la SEP y exigiendo la renuncia de quienes tengan que renunciar. La que rezar, hacer mucha oración, rezar el rosario. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.